Sí, es una situación de zozobra desafortunadamente en el país, la hemos visto en diferentes departamentos, es una acción criminal en la que el pueblo colombiano tiene que estar unido, es que tenemos que tomar por supuesto que desistemos de autoridad todas las acciones que estamos viniendo haciendo, pero también es un mensaje de tranquilidad en las actividades que se hacen en los hogares, que si existe alguna alerta significativa en alguna situación, nosotros vamos a anunciarla durante todo el día, estamos trabajando durante todo el fin de semana, es un fin de semana también que es el Día de la Madre, que desafortunadamente en el histórico en Colombia es de muchas riñas, de muchas situaciones, es también un fin de semana de cuidarnos, también se ha enviado una circular a los rectores, y es un mensaje muy fuerte también a los papás, mamás, que han tenido bajo la situación que tenemos en los colegios públicos, que no permitan y que reflexionen también alrededor de la presencia de los niños y niñas en los colegios, es un momento para ellos estar en casa, para estar acompañados, es un llamado también a los personeros y personeras para que nos ayuden, nos apoyen en esta situación que ya los rectores enviaron el mensaje a todas las instituciones. Entonces, estar unidos, vamos a estar dando información durante todo el día, estamos trabajando, tenemos activo todo el sistema de precaución de la ciudad, de auxilio, de socorro, todas las alertas puestas en el ejército, en la policía, en la armada, y pues bueno, aquí se tratan de bandidos que de manera cobarde quieren atacar a la gente en todo Colombia, y pues desafortunadamente tenemos que enfrentar esta situación y lo vamos a hacer con todo el rigor de la ley.